los de afuera no son de palo damas y caballeros fútbol bienvenidos a la copa sudamericana con me gol sudamericana aquí desde el estadio centenario para llevarles para los de afuera no son de palo el partido entre cerro largo fútbol club partió de vuelta y montevideo wonder ya está el color de las tribunas el color de los bombos que lo pone cerro largo de a poquito va llegando la gente ya están los equipos confirmados el equipo de cerro largo va con álvarez gelini casini garcía oleto villar max morales ergas ramis y adolfo lima los dirigidos por daniel o núñez mientras tanto los dirigidos por daniel carreño el equipo de montevideo wonders estaría con derroba rena a aguirre a costa estol país guagliata beiglio bravo rolón el jugador rivero y bueno y estamos ahí con un jugador más que nos está faltando este cobre ya lo dije garcía es el cual que me faltaba universidad estos números son los que acaba de dar la formación del estadio porque ninguno de los departamentos de prensa dio la comunicación oficial de cómo iban a jugar faltan 30 minutos para comenzar el partido y ninguno de los dos equipos oficialmente ha confirmado este las planillas a nivel de la prensa internacional esto es lo que acaba de decir la voz del estadio está por comenzar en 30 minutos aproximadamente ante las tres mil cuatro mil personas el estadio centenario muy bullanguera la tribuna de lo que es el cerro largo fútbol club que ha tenido que hacer muchísimos kilómetros aquí en montevideo para jugar de local frente al montevideo wonders en esta noche en el estadio centenario donde está no está como la noche donde estuvimos en el partido river con liver porque estaba una luna espectacular al contrario acá está como medio nublado y aparentemente en cualquier momento sería un chaparrón promesa buen fútbol partido de ida a partido de ida ganó el montevideo wonders 2 a 1 la obligación del cerro largo de salir ataque estuviendo jugadores interesantísimos en el equipo de cerro largo como por ejemplo neto max bueno ramis al folima un equipo súper defensivo el de danielo lúñez y un equipo muy pero muy interesante el de montevideo wonders este bueno me extraña que no esté su goleador méndez pero bueno entra el tanque río arriba seguramente wanders con un 4 231 y el equipo de cerro largo con su tradicional 433 esto es el fútbol fútbol por los de afuera no son de palo arena final del equipo de wonder que sale ya va directamente estoy pegadito pegadito va los vestuarios a cambiarse para comenzar el partido en unos minutos arranca el partido el árbitro central es el señor ortega estamos aquí para los de afuera no son de palo fm revolución de la plata y toda la cadena que nos siguen a través de ebooks de spotify y todas las redes sociales y nuestro canal los de afuera no son de palo para llegar aquí en posición de comentar este relator en el estadio centenario de montevideo el partido entre montevideo wonders y cerro largo cerro largo oficial de local aquí en montevideo en el mítico estadio centenario que realmente luce espléndido con esta lavada de cara que hicieron para finales de la sudamericana y de la libertadores impresionante lo que se está preparando la fiesta que en cualquier momento comienza aquí estoy sentado en un palco oficial aunque no lo crean para llevarles a ustedes lo mejor del partido entre wonders y el equipo de cerro largo cerro donde quien pasa la segunda fase lo sabremos cuando comience a rodar la caprichosa los de afuera no son de palo bueno el atajadón de hace un ratito de lucero alvarez explica un poquito el resultado del partido bueno amigos de la revolución este a último momento un cambio en el montevideo wonder después de haber cerrado la formación este no va a entrar esto aparentemente por una lesión en el encabezamiento y quien va a entrar en su lugar este lechea sea más ofensivo el equipo del monte wonder por lo que parece los primeros minutos están por salir los equipos de la cancha en cualquier momento salen los dos equipos a la cancha están todos preparados a la fiesta para que arranque el fútbol aquí en el escenario de montevideo amigas amigos de revolución acaban de salir los dos equipos a la cancha el monte vio wonder todo de color rosado posando los hombres en la mitad de la cancha junto con la terna arbitral para la televisión todo un show montado espectacular la gran conquista dice el cartel ya lo están sacando ahí están los hombres del equipo de cerro largo en su habitual atuendo que es el color el color blanco con cebritas de color azul bueno ahí están los hombres de wonders y cerro largo vamos al sorteo de capitanes que cualquier momento se viene ahí a esta bruno bellio para el sorteo de capitanes y bueno y seguramente ahí están los capitanes están los dos juntos para ver el salido se va acaba de comenzar el partido ataca con la pelota el equipo de cerro largo por el sector derecho y se frenan enganchas atrás puede venir un pase en profundidad a ver si le vuelan en profundidad ataca con todo el equipo de la chan la pelota viene para oneto la tiene ahí en el medio campo va a venir un centro se mete y la pelota viene para derrobarrena el arquero que saca muy pero muy rápidamente con su lateral partido muy dinámico los primeros segundos del partido un pase en profundidad para que venga para el tanque rivero la pelota rechaza muy fuertemente el sector del equipo de ataque del equipo de wonder pero en profundidad con pases puñalada arrancan los primeros minutos la pide adolfo lima la pide adolfo lima el saca lateral y va a sacársela para lucas morales lucas morales toca muy para atrás para que venga para tizón la pelota viene para el medio campo nuevamente la tienen por dar el equipo de cerro largo avanza los primeros minutos del partido toque y toque de pelota cerrar con el dominio de la pelota cuando desesperando y para contragolpear no se olviden que la primera parte de terminó dos a uno a favor del equipo de el montevideo wonders así que bueno este seguramente va a ser un partido más de contragolpe de wonders que esté acostumbrado en el campeonato uruguayo ganar los partidos los últimos minutos venta la pelota los hombres del equipo cerrargo la vuelve a tomar el dino lima nuevamente la tiene ahora muy bien la baja juancito costa para el equipo de de este monte wonder espera roba neto o neto la vuelve a tomar max nuevamente la tiene en poder el jugador bruno veglio bruno veglio y lo toca la aprieta para el campo de la tele chea tiene chea de nuevo la aprieta para el uno veglio que se espera en cancha se traspara el millón o garcía tiene la pelota y toca y toca el equipo de wonders la pelota viene parando de robena de robena que trata de abrir por el sector derecho se muestran los hombres de wonders hay tres hombres y cuatro hombres de hombre ahí en el área presionando para que cerrargo lo saca jugando para los primeros minutos de mucho estudio que es el terreno avanza con la pelota lima se la dio para un hombre del equipo de cerrargo la pelota se va fuera se venía con todo el equipo a la chan en busca fuerecido del gol pero saca muy bien la defensa del equipo de wonders y va a sacar por el lateral derecho juancito costa viene a buscarla bruno veglio también está el tanque rivero pasa pidiendo la cabeza el tanque la baja se la dio para que la tenga tele chea de la chea para que pique el puntero pero nuevamente el lado a recoger el jugador del equipo de cerrargo se ve un poquito más este ofensivo el equipo se abran algo y el equipo de wonder más al contra avanza ahora con la pelota el equipo de wonder la roba bruno veglio para tele chea para el minero garcía nuevamente abril de punta para bravo para el chileno el chileno que la toca para atrás y vuelve a empezar el equipo de water estamos en los primeros minutos aquí en el estrés centenario en el partido entre wonders y el equipo de cerrargo posición de comentarista número 23 aquí por la conmebol sudamericana muchas gracias a la gente este soltó el señor porcal este jefe de prensa del cerrargo fútbol que nos dio la acreditación y estamos en posición de relator para poder llevarles a todos ustedes el partido entre cerrargo y guantes aquí desde el estadio centenario en vivo estos son los primeros los primeros cinco minutos del partido avanza con la pelota bruno veglio bruno veglio que trata de abrir por el centro derecho para juana costa juana costa se viene va a levantar un centro cabecea a los hombres cerrargo y aquí abre uno veglio puede venir el gol de wonder no está por se levantar le pega el arco rechaza la pelota y se va al córner tiro de esquina para el equipo de wonders en los seis minutos del primer tiempo se venía veglio entró terechea con una trompa salió para el tempe rivero de media vuelta la quiso pegar rebotó rechazó la defensa de cerrargo largo y se van a levantar la pelota van a levantar la pelota los hombres de water van a levantar la pelota sobre water el árbitro le dice que no se agarren hay una marcación más extensión por lo que veo solamente con el tanque rivero nada más levanta el centro la pelota el equipo de water cabezazo el primer paro y las pelotas con comodidad la toma el arquero y va a salir desde el fondo va a venir un tiro esquina para el equipo de cerrargo tocan en corto va a venir nuevamente la pelota la tiene esto va a levantar un centro viene para lima arrebatan al arco la pelota rebota sacan los hombres de water del fondo mucho peligro en sobre los 10 minutos del primer tiempo y ahora quiere de contra salir el equipo de wonder pero no puede porque lo cortan bien hay falta sobre el hombre de wonder que se iba solito lo tuvo el equipo de cerrargo pero las piernas de los hombres de wonder le dijeron que no ante el remate entró lima como perico por su casa y bueno no lo dejaron rematar bien sobre los 15 minutos del primer tiempo el equipo de wonder que contragolpea el equipo de cerrargo que se que ataca y muerde cada pelota impresionante lo que pelea cerrargo ahí vino un paso en profundidad para que venga para el jugador rivero la pelota la baja telechea la abre por el sector izquierdo para que suban levantan un centro la pelota que ha importado el equipo de cerrargo nuevamente vuelve a salir del fondo el equipo de cerrargo muy bien parado los dos equipos está muy lindo el partido entretenido divertido este con mucha dinámica muy bien jugado por ambos equipos 15 minutos del primer tiempo 0-0 aquí en el centenario entre la pelota el chileno bravo entre los hombres guantes pero rechaza muy bien el equipo de cerrargo se viene para el contragolpe y puede venir aquí el gol de cerrargo está solo pero se frenó enganchó va a tratar de cambiar de frente le va a pegar al arco le pega al arco rebote se va al córner tiro de esquina para el equipo de cerrargo que se viene con fuerza de un tiro libre a favor de wonder cerrargo de contragolpe como les dije ese pase puñalada es alto ese toque hacia atrás para apoyarse y después poder salir jugando con elegancia muy bien cuando los dos equipos con estilos de fútbol vistoso y lindo atacan los dos vistoso partido está por cada gol va a levantar la pelota el equipo cerrado se puede venir el primero aquí van a levantar el centro cabezazo la pelota la sacan los hombres de guantes queda hilera y nuevamente en otro cabezazo más restan la pelota y saca el fondo milano garcía la vuelve a tomar el lateral derecho del equipo de cerrargo largo y vuelven a empezar hacia atrás tocanse al golero 25 minutos del primer tiempo cero a cero el partido bueno amigas amigos se viene el córner va a levantar el centro equipo de guantes la pelota del segundo palo va a cabecear cabecean y pasa la pelota cabezada por emilio garcía un poquito afuera no pasa naranja 27 minutos del primer tiempo 27 y medio cero cero cerro largo guantes en el estadio centenario con este resultado pasa guantes pase en profundidad de 40 metros del equipo de cerrargo para saca del fondo pudieran bruno veiglio cerrada para juancito costa juancito costa que viene por el sector derecho va a tratar de seguir jugando la pelota viene para el tanque rivero primero para bravo bravo tiene la pelota para pais para rivero la pelota rechaza del fondo lucas morales pero la pelea de rivero con alma y vida ahora la tiene pais pais que la pelea con morales le hace falta tiro libre a favor del equipo de cerrargo largo estos primeros 30 minutos del juego del partido lo que estamos viendo es un partido de dos estilos de juego distinto bueno wonder con un juego más adoseado con más toque con más llegada en profundidad por las bandas con un sector del chileno grado por otro sector leonard pais por el tanque rivero de 9 no en la parte ofensiva este y este y un poquito más de enganche y telechea con con veiglio veiglio de 5 pero que es un 5 de que sabe con la pelota bueno gracias flexiona un poquito partido y el equipo de cerrargo que tiene la pelota con una especie de 4 3 3 este donde las figuras más importantes son argas cuando toma la pelota también cuando toma la pelota de olfo lima cuando toma la pelota de neto esos tres han sido los que más peligro han generado en esos primeros 30 minutos ahora en tiro libre a favor del cerrargo partido se está volviendo flexionado va en un tiro libre en este momento para el equipo de la chan 30 minutos del primer tiempo el partido realmente flexionado pero parejo o sea dos estilos distintos cerrargo busca la pelota pasen profundidad pasen puñalada como le digo yo mientras que wander un juego más asociativo eso es lo que está viendo los primeros 30 minutos del partido entre cerrargo largo igual que el saqueo del centenario avanza por el sector izquierdo el equipo debe matar por parte de luna pais pais que se le dio para el chileno bravo de nuevo para pais pais toca la pelota lo veo mejor armado el equipo de wander en estos minutos eh la pelota viene para que venga para bruno veiglio que está de puntero derecho engancha veiglio atrás para que venga para el chileno bravo va a levantar un centro el segundo para el final rivero para el cabezazo la pelota la sobrepasa la viene a buscar nuevamente la tiene telechea tocan más atrás van a levantar un centro dentro por el sector izquierdo ahora se quiere enganchar la pelota de la punta al medio pero lo marcan los hombres en largo persiste el peligro la pelota viene para el mediocampo para medio vamos a ver si le pega de ahí otra tabla y para juancito costa no se la dio para emiliano garcía emiliano garcía no para que venga para tocar la pelota telechea telechea hace un paso en profundidad y la pelota no la entienden y sale jugando de contra ahora el equipo de cerro largo por el sector derecho la pelota viene para oneto engancha hacia atrás para robert ergas roba cerra para adolfo lima lima tiene la pelota hacia las piedras de nuevo la pelota viene para oneto por el sector derecho avance con la pelota del equipo de cerro largo por el sector derecho trata de entrar lo marcan ahí se frena y engancha hacia el medio vamos a ver qué hace el jugador lima rebota la pelota y saca jugando sobre los 34 minutos el equipo de wanders y la pelota viene para atrás y la viene a buscar nuevamente juan telechea telechea con la pelota abre para el sector izquierdo y avanza con el equipo de wanders los de afuera no son de palo avanza con la pelota benio que se la dio para pais pero una pelota muy muy mal pasada va a sacar del arco el equipo de cerro largo sobre los 38 minutos del primer tiempo avanza con la pelota el equipo de waterbines para el tanque rivero la pelota rebota la sacan del fondo los hombres del equipo de cerro largo está mucho más entero parece físicamente el equipo de wanders la saca la pelota fuera lima va a sacar lateral de costado se entusiasma la gente bohemia a saca del costado el jugador juancito a costa juancito a costa salió para el ministerio garcía no para juanito costa la piel telechea telechea con la pelota se la dio para el juego bravo bravo tiene la pelota puede venir de la punta del medio de nuevo la pelota viene rebota el nombre del equipo de wanders y es saque de costado promediando el final del primer tiempo 42 minutos 0 a 0 saca del fondo el equipo de cerro largo todas las pelotas pasan por lima este hombre es impresionante y son en el medio campo un guerrero y lima es el hombre que conduce el fútbol pidiendo la pelota más pidiendo la pelota honesto pero bueno el que más quiere las pelotas que son para mí los mejores jugadores de cerro largo en el primer tiempo han sido este jugador 31 y 32 ergas y lima los dos mejores jugadores ahí la tiene ergas avanza la pelota para max tiene la pelota maxi se frena engancha hacia atrás vuelve a tomar la pelota para el jugador este para que entre por el sector izquierdo el jugador de cerro largo avanza con la pelota estamos en los 43 minutos del primer tiempo la pelota viene para lucas morales la pelota va a ser cambiada frente va a venir la pelota para el medio la tiene tizón le puede rematar de fuera el área pero prefieres darse para adolfo lima adolfo lima se frena engancha más hacia atrás toca la pelota para morales para lima tiene la pelota lima avanzar la pelota lima por el sector derecho ahora viene para morales van a levantar un centro la pelota viene al centro puede venir el gol se frena estaba en posición adelantada estaba muy solito si se frenaba y enganchaba para el medio venía el gol solito solito estaba adelantado el hombre de cerro largo cuando el árbitro está también mostrando que hay saque de arco para el equipo de waters 43 minutos con 50 del primer tiempo 44 minutos con 22 segundos del primer tiempo la pelota viene para país se frena engancha para atrás para que venga nuevamente la pelota para emiliano garcía la plata más atrás para de robar rena es por el teñido de pelo rubio la flota toca a los zagueros del equipo de wonder juegan como el como juega el gato mauda con el misero ratón los hombres de desarrollo que aprietan y salen jugando tocando la pelota la pelota viene ahora para el jugador este coleta viene para atrás para el juan telechea telechea que va a tratar de abrir con juancito a costa que se explica por el sector derecho la pelota viene para juancito a costa la piel chino bravo la tiene juancito a costa engancha de la punta hacia el medio enganchó juancito a costa de nuevo para el chileno bravo el chileno que toca la pelota para el medio campo la vino a buscar ahora el jugador emiliano garcía toca la pelota van a abrir por el sector izquierdo para intentar estar por leonardo con el jugador país país con la pelota tiene engancha en la punta al medio la plata nuevamente para país la plata viene para el chileno bravo de nuevo la tocan la mañana tiene el chileno para país nuevamente sale jugando el equipo cuando falta un minuto la plata la tiene berlio berlio que se la dio para jugar pero el chileno bravo avanza con la pelota chileno engancha con la pelota se viene hacia atrás engancha para juancito a costa juancito a costa para emiliano garcía emiliano garcía también para juancito a costa avanza con la pelota rebota en el nombre del equipo debe ser largo es lateral para el montillo guandars estamos en el minuto 45 minuto adición y el árbitro la pelota va por el poder del montillo guandars que ataca con la pelota por el sector izquierdo lateral que va a ser lo último seguramente del partido de van a sacar los hombres de guandars por ahí por el sector izquierdo ya se van a sacar rápido seguramente a ver que es el árbitro si lo va por terminar el partido o no ya han pasado los 45 minutos pasados los 45 minutos termina el partido no deja sacar lateral terminó el primer tiempo guandarsero el cerrado 0 cerrado 0 cuando acero aquí en el centenario en un partido realmente entretenido divertido con dos equipos que quisieron y apostaron a salir a ganar los de afuera no son de palo bueno amigos amigos estamos aquí el entretiempo de lo que vendría a ser el partido entre cerro largo wonders en el estadio centenario este realmente un partido divino para ver en un ancho espectacular caluros aquí en montevideo este amenazante por momentos este lluvia aparentemente se está aguantando por suerte y bueno un partido lindo para ver con dos escuelas de fútbol muy distintas este pero las dos de buen fútbol un equipo de guandars que ataca con vertiginosidad que juega una línea 3 con dos carreleros con un doble 5 que son jugadores más bien técnicos no jugadores que son este picapiedrero no este un enganche dos tipos por las bandas un 9 un equipo de fútbol muy dinámico suben los laterales suben los volantes suben suben todos si no sube el arquero pues no puede un equipo de guandars muy muy bien armado muy bien conceptualmente que se defiende bien cuando se tiene que defender con el milano garcía en la saga siendo un valor impresionante las pelotas que sacó el milano garcía cuando le tocó defender muy bien me gustó muchísimo la proyección de juancito costa el ex peñarol me gustó mucho el mediocampo ese mediocampo que armó ahí con con medio este con este con en telechea un poquito más adelantado el jugador este cuagliata y bueno los dos este extremos este bueno por un lado este país por otro lado el chino bravo arriba rivero no sea en definitiva el equipo de guandars este muy bien parado este con chances de gol generando algunos córner algunas jugadas ofensivas vistoso el juego de guandars ahora tenemos que decir que también el equipo de cerraro jugó bien con muy bien el equipo de cerraro este primer tiempo donde lo que hizo fue defenderse con la pelota cada pelota que tuvo la peleó muerte y cuando la tuvo en vez de rifarla en vez de tirarla de punto y para arriba como hacen muchos equipos la tuvo y ahí fue muy importante la figura de olfo lima la figura de ergas la figura de oleto este jugadores que tuvieron la pelota no quizás este el equipo de cerraro es un equipo con jugadores más desconocidos que lo que sería el equipo de wonder para el gran público no pero hay algunos jugadores de aquí de cerraro largo que vienen a jugar inclusive en belleza arfil en otros equipos importantes de argentina quizás no son conocidos para el gran público pero bueno son jugadores que de clase categoría también lo de tizón bueno un equipo de cerraro algo que definitiva se mostró este también con con muchas este pases en profundidad este por ejemplo me gustó muchísimo este lo que ha hecho este el jugador honesto sobre todo este ha sido en mi entender este en mi entender ha sido de lo mejor este del equipo de de wonder también más lo que ha hecho también este el jugador morales lucas morales subiendo ergas ramis adolfo lima en definitiva avisar un equipo que atacó este que tuvo la pelota y cuando la tuvo este lo hizo bien este dos escuelas de fútbol distinto les decía uno más de técnica y posición otro de marcar y cuando tienen la pelota se defienden con la pelota que hacen la tocan para el costado por un lado para el otro por un lado para el otro la hacen correr hacen correr al rival y cuando el rival se abre meten en el famoso pase puñalada tratando de buscar de esa manera este los espacios los encontraron por momentos pero estuvo muy bien de robar reina y estuvo muy bien como dije lo que fue el jugador garcía final del primer tiempo cero cero aquí está el centenario estos los dos formas de paro por fm revolución y por todos los este medios que lo transmiten ancho el fm y box spotify y todos los medios que están transmitiendo esto que estamos haciendo para todos ustedes aquí desde el centenario en posición de comentarista y relator hoy aquí los de afuera no son de palo somos locales los de afuera no son de palo estamos en el estado centenario con la posición número 23 de comentarista va a haber un cambio el equipo cerraro suelta neutral ataca el equipo de water es más en el equipo water me parece que el equipo de cerraro en este segundo tiempo por lo menos los primeros 6 7 minutos del partido avanza con la pelota que está en todo el lado es como druppi el hombre avanza con la pelota la pelota viene para emilio garcía pero lo que viene a buscarla prácticamente como si fuera un zaguero abre por otro sector la pelota la viene a buscar cobleata cobleata que se vuelca por el sector izquierdo va de la punta del medio seguramente cobleata cobleata que se la dio para que entre por la punta el jugador de wonder la hacen falta dice carreño pero no el árbitro no cobra nada ahora sí cobra una falta a favor del equipo de cerro largo se calienta carreño con los hombres con el árbitro del partido porque pide falta anteriormente contra el hombre de wonders pero el árbitro vio falta contra el hombre de cerro largo va a haber un cambio vamos a ver cuál es el cambio que se viene cada vez que le dan la pelota de rivero trata de apoyarse hacia atrás pero le hacen falta va a entrar el número 9 cerro largo hay un hombre sentido en el equipo la chan va a haber un cambio vamos a ver vamos a escuchar a ver cuál es el cambio que hace danielo lúñez un técnico que también es ofensivo muy grande este moreno es el número 9 que va a ingresar me parece que es este a ver si es el que yo me hizo yo se va bueno se fue ramis y entró bebuche la pelota viene para el jugador del equipo de water se metió con pelota y todo se la sacan de mucho me parece que es el nombre que dijo avanza con la pelota ahora por el sector izquierdo neto o neto que se la quiere dar para bebuche bebuche que presiona la salida del hombre de water ahí se la puede sacar se la sacó nomás y la pelota fuerza para que salga lateral derecho de entrada el número 9 este hombre gigantón de cerro largo es increíble el gigantón de cerro largo de entrada la primera forzó un ataque increíble ben gucce es el hombre el moreno que entró en el equipo de cerro largo que mide como dos metros y hombre este la verdad que le si le levantan centros a él tanto de lima como ergas este la verdad que va a ser increíble lo que puede llegar a pasar la pelota latina ahora por de cerro largo y le para lima lima que trata de pasarse la para que entre panito para max también saca del fondo milán garcía marcado por dos hombres se la roban sale jugando elegantemente le hacen falta dice que no al árbitro la pelota muy forcejeada lateral para el equipo de wanders avanza con la pelota el equipo de cerro largo latina del folima se la dio para que entre lateral y un centro hacia atrás la saca milano garcía de nuevo la pelota para adolfo lima persiste el peligro van a intentar tocar con el millón villar la pelota viene el centro pasado saca de punto y para arriba el equipo de wanders la cabeza nuevamente le remata fuera el área la pelota viene un buen remate en definitiva de robert el gas y la pelota queda en poder del sport de robert rena los de afuera no son de palo avanza con la pelota el equipo de cerro largo latina del folima se la dio para que entre lateral y un centro hacia atrás la saca milano garcía de nuevo la pelota para adolfo lima persiste el peligro van a intentar tocar con el millón villar la pelota viene el centro pasado saca de punto y para arriba el equipo de mandar la cabeza nuevamente le remata fuera el área la pelota viene un buen remate en definitiva de robert el gas y la pelota queda en poder del sport de robert rena bueno vemos a cerro largo con una actitud más ofensiva dejando más espacios puede ser cualquier cosa esto es la pelota la corre benguche benguche que fuerza un lateral la gente cerró largo como loca con benguche la pelota viene de nuevo para el jugador lima lima engancha la quiere hacer rebotar para un córner pero saca muy bien el millón garcía la pelota nuevamente la tiene en poder del equipo de cerro largo y saca el tanque ribero para el contragolpe la pelota vino para cuagliata pero la roba y del fondo sale jugando lima lima que se la dio para milano villar la pelota la tiene en poder de nuevo milano garcía que saca de punto y para arriba y ahora la tiene en poder el jugador rafa garcía el rafa garcía toca para atrás para que venga para jugar el arquero de cerro largo la tiene nuevamente el rafa garcía el rafa garcía que empieza a mandar el pelotazo del medio campo la pelota viene para milano villar que pica de punta y la pelota hacia afuera momento de cerro largo sobre los 11 minutos del segundo tiempo cero a cero el partido si sigue así la cosa lo hace frito wonder tiene que hacer un gol cerro largo para forzar los penales dos goles para ganar el partido vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa amigas amigos cero a cero los primeros 11 minutos del segundo tiempo la pelota la roban ahí la tiene en poder del equipo de cerro largo por parte del rafa garcía la pelota viene para neto venguche la pelea siguen peleando la pelota venguche que cabecea para atrás la pelota viene en poder nuevamente del equipo de wonders sale jugando atrás goleata goleata que se la dio de nuevo para que venga para melio melo pasa en profundidad para el tanque rivero el tanque rivero se frena de engancha puede libre la punta para el medio le puede pegar pero saca de punta y para arriba la defensa de cerro largo viene a buscarla nuevamente el hombre de cerro largo que es este bueno ahí se pasó la pelota quedó en poder de goleata ganando un centro puede venir puede venir puede venir puede venir puede venir la pelota afuera afuera la saca un hombre de cerro largo se la sacó del buche cuando entró cualquiera para rematar lo tuvo el gol el equipo de bandero wanders amigas amigos vistos a partidos 15 minutos del segundo tiempo avanza con la pelota telechea telechea que la toca atrás para melio pero no para garcía abre por el sector derecho ahora viene por el sector izquierdo la va percoliata seguramente la pelota vino para el jugador cualieta la tiene cualieta cualieta que se le dio para el jugador este bravo bravo con la pelota la tiene nuevamente por beglio beglio que tiene la pelota para cualieta cualieta le va a dar un centro seguramente para que entre el rivero la pelota se le pula el árculo y la saca con una mano cambiada el arquero de cerro largo ante el remate de goleata se colaba la pelota un atajadón del arquero de cerro largo 15 minutos del segundo tiempo va a levantar el córner el equipo de wanders la pelota para afuera 15 minutos amigas amigos vistos a partidos 15 minutos del segundo tiempo avanza con la pelota telechea telechea que la toca atrás para melio pero no para garcía abre por el sector derecho ahora viene por el sector izquierdo la va percoliata seguramente la pelota vino para el jugador cualieta la tiene cualieta cualieta que se le dio para el jugador este bravo bravo con la pelota la tiene nuevamente por beglio que tiene la pelota para cualieta cualieta le va a dar un centro seguramente para que entre el rivero la pelota se le pula el árculo y la saca con una mano cambiada el arquero de cerro largo ante el remate de goleata se colaba la pelota un atajadón del arquero de cerro largo bueno la atajadón de hace un ratito de lucero álvarez explica un poquito el resultado del partido ese tiro de cuagliata que fue dirigido al ángulo y con mano cambiada la sacó de lucero álvarez la verdad que explica el resultado del partido realmente un atajadón y si no está perdiendo el equipo cerro largo es gracias a esa atajada impresionante de álvarez ataca ahora el equipo de wanders viene por el sector izquierdo van a levantar un centro cabizazo Y se metió con todo Enzambulló el área Impresionante el del centro Bien dirigido Aquí en el Centenario Entró Paisas Levanto la bandera Impresionante el segundo palo Gol de Wonders Wonders 1, Cerro Largo 0 Aquí en el Centenario La parcialidad bohemia del IRA Wonders 1, Cerro Largo 0 Los de afuera No son de palo Bueno, amigas, amigos Varios cambios en el equipo de Cerro Largo Intentando llevarse la victoria El empate Bueno, esta victoria Lo pone fuera de la Copa Sudamericana La próxima fase Pero era más Wonders en el equipo Y se viene para la contra La pelota la tiene Cualieta Arranza con la pelota Cualieta Se la roban Desde el piso para mí Con falta Se entran a tirar los hombres de Wonders Pero es verdad Hicieron falta Le dieron terrible patadón Va ganando bien el bohemio Merecido victoria del bohemio Vamos, 20 minutos de segundo tiempo Primer partido de ida Ganó 2 a 1 En este con un gran centro Un oportunismo impresionante Sacan un lateral La pelota creo que Cualieta Quien viene a buscarla Levanta al centro Y Pais Bueno, entró Al segundo paro Salvo de la bandera Impresionante El garroneazo La garroneada Como diríamos en el campito Impresionante El gol La concepción de la jugada Pero también había tenido Cualieta Un tiro al arco Impresionante Que le habían sacado Lucero Álvarez Ahora Falta contra el hombre De Wonders Merecido triunfo Tarjeta amarilla Para el número 26 Tarjeta amarilla Para Para Marcos Enrique Que había entrado recién Marcos Enrique Brasileño Y ya de entrada Un patadón Vamos a verse Cambios en el equipo De Wonders Me parece que se vienen Dos pariantes Una me parece que es Mendes Me parece que una de ellas Es Mendes Y la otra es Riolfo Me parece que van a estar Riolfo y Mendes Dos jugadores de muy buen pie Y realmente Este Van a estar a jugar En el equipo de Wonders Y faltaba algo todavía Este partido Que entre Riolfo y Mendes Dos grandes jugadores El número 9 Goleador Del equipo de Wonders Y el número 14 El contador Es contador el hombre Pero la verdad Que juega muy bien Riolfo Un enganche de lujo Vamos a ver Quien saca a Carreño Bueno Salieron Teneche y Bravo Entraron Riolfo Y el jugador Mendes En el equipo de Wonders Ataca con la pelota El equipo de Wonders Que sigue Está como desconcertado El equipo de Zarago La Bauche Ahora trata de hacer Un pase en profundidad La saca bien Emiliano García Se fregan De nuevo para Bauche Bauche que abre La pelota para Lima La pelota de Resta El equipo de Wonders Está para el cachetazo La pelota Tiene Reolfo Reolfo para atrás Para que venga a buscarla Mira donde está Mauro Mendes Ahí prácticamente defendiendo Increíble La pelota donde Mauro Mendes Prácticamente estaba De Zagero Relevando un compañero La pelota va a entrar Para el tanque Rivero El tanque Rivero Por la punta derecha Y la pelota queda En poder del equipo De Cerro Largo Que ahora desesperado Y desdibujado Ya hizo como 3-4 cambios Y bueno La verdad que es imposible Como 5 cambios Va a hacer el equipo De Cerro Largo Wonders ha hecho 2 cambios Bueno lo tenemos más armadito El equipo de Wonders Cerro Largo Vamos a ver que pasa Ahora que va a entrar El número 20 Por quien Va a entrar el número 20 Del equipo de Cerro Largo Y vamos a ver Quien es que sale En este momento Bueno amigas Amigos Con punto honor Se viene el equipo Cerro Largo Una pelota pasada El segundo palo Que la saca De Nuno Barrena Va a venir el córner Le va a pegar Breyan Codala Seguramente El argentino Va a entrar Babuche 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 No me acuerdo Como era el nombre Es que El nombre Se llama así Babuche También está Lima Están todos los hombres Para cabecear Va a venir El tiro libre El tiro de esquina Para el equipo De Cerro Largo Cuando van 28 minutos De segundo tiempo Cabezazo Segundo palo La pelota que vino más Rechaza la pelota Y nuevamente al córner Otro tiro de esquina Se viene Cerro Largo Se viene Se viene El equipo La chanta Tanto de buscar el empate Y por qué no La hazaña De ir a los penales Amanza con la pelota Y va a tirar Ahí de nuevo Codala Va a levantar El argentino Levanta Y toca en corto La pelota La toca en corto Levanta en un centro La pelota rebota Y otro Y otro córner Tercer córner consecutivo La pelota Va a cabecearse El segundo palo Que ahí no más Rebota Le puede pegar Lima al arco Se engancha Para atrás Le pegan De fuera del área Rebota En un esquema De hombre Y saca De contragolpe El equipo De Wander Que ya se metió Un poquitito Más atrás Y está esperando El contragolpe Perfecto Las pelotas La tocan Y tocan Ahora Los hombres Cerran largo La pelota Vine para Codala La baja Con el cabezazo Le pega Codala Al arco Y la pelota Pasa para afuera Saque de arco Para el equipo De Wander No pasa De manja Avanza Con la pelota Codala Por el centro Izquierdo Se engancha Se saca uno Se saca dos De encima La pelota Viene para el medio Campo Lo derriban Le hacen falta Codala Me parece Que tendría que sacar Alguna tarjeta amarilla El árbitro Por reiteración De falta Saca tarjeta amarilla Nomás el hombre Del árbitro Ortega Bueno Cualeata Que hizo un slalom Se sacó como Cuatro o cinco Hombres de encima Sobre el sector Izquierdo Es más Es más El equipo Incisivo Diríamos Más peligroso El equipo De Wander Cuando ataca Por más que cerrar algo Con un punto honor Y con muchas ganas Sobre el minuto 32 Del segundo tiempo Tarjeta amarilla Para el 23 Augusto Max El argentino Bueno Se va a venir Otro tiroliro A ver si puede ser hipogleta Poner un patadón Que lo levantaron En la pata Se va a venir Un tiro libre Otro tiro libre Para el equipo De Wander Los de afuera No son de palo Bueno Atentos Amigas Amigos Va a levantar La pelota Cualeata Se mueven Los hombres Van a levantar El segundo palo Para que entre Acabezar un hombre La pelota Queda en el área Dice que hay falta El árbitro Tiro libre A favor del equipo De Cerro Largo Va a sacarlo Salvo Álvarez Se tira un hombre Del equipo de Wander Como que le hicieron falta No pasa granja Avanza con la pelota Lima La tienen ahí La pueden recoger Este pelotín Rafa García Es Rafa García Que se la dio De nuevo para Lima Va a levantar Un centro Estaba Uche Está Rafa García La pelota Viene para Codara Codara Que se engancha La pitada De la cancha Le va a poder pegar De afuera del área Engancha la pelota Hacia el medio Y ahora viene De nuevo para Lima Lima por el sector derecho Levanta con la pierna Surda Cabezazo Saca a los hombres De Wander La pelota queda Nuevamente en poder Del equipo Bueno Y acá se viene El contragolpe Se viene el contragolpe Para Rivero Rivero El tanque Rivero Se escapa Le hacen falta Es su último hombre Para mí le tiene que sacar Tarjeta Amarilla Y no sé si no tenía Amarilla No sé si no tenía Amarilla Este hombre Amarilla Cuando se iba al tanque Rivero solo Frente De contragolpe Tarjeta Amarilla Para el número 2 Del equipo De San Juan Tarjeta Amarilla No, pero Giannoli No tenía Amarilla Así que era el otro Zaguero que tenía Amarilla Se salvó Se iba solito Frente Es lo que decía Cerro Largo Deja muchas franquicias De contras Porque tiene que buscar El empate Tiene que buscar Dos goles Para ir a los penales En este momento Bueno Tiene que ganar el partido En definitiva Para ir a los penales No importa la diferencia Ahora Tiene que ganar el partido Si es 2 a 1 3 a 1 Que sea Pero lo veo más enterito El equipo de Wander Inclusive para un segundo gol Que para cerrar El empate Pero esto es fútbol Amigas Amigos Sentamos La tarjeta amarilla Fue para Martín Giannoli Y empieza a saltar La tribuna bohemia Vamos los bohemios La barra de los vagabundos En la tribuna olímpica Y parte aquí también La tribuna americana Donde estamos ubicados La pelota la viene Para el poder del equipo De Wander Roban la pelota Y se viene para el contra Volve a Aguche Aguche tiene la pelota El número 9 Agarra la pelota Se le dio para Lima Lima que se le dio para Codara Avanza con el argentino Puede pegar el arco No, prefiero darse la pelota Y sombra saca De fondo Muy bien Juancito costa Para el tanque Rivero Que la va a bajar Y la tiene el Rafa García Que ya quedó como último hombre Prácticamente Avanza con la pelota El equipo de Cerro Largo Últimos minutos del partido 35 minutos Avanza por el sector izquierdo Va a intentar hacer un gol Cerro Largo Y forzar la definición fatídica Pero la sacan De Condalma y Vida Le pegan al arco Saca nuevamente Las defensas Del equipo de Wander Rebotan en los hombres Parece el golero Cacho bochinche Que le pegan al hombre En vez de pegarle a la pelota La pelota viene nuevamente Para el equipo de Cerro Largo Y la va a sacar Juancito A la gran tribuna olímpica Avanza con la pelota Colea Terresta La pelota del Rafa García Titánicos minutos finales Intenta descontar Cerro Largo Para poder lograr Ver si en los últimos minutos Puede lograr El ansiado empate En la serie Para poder ir a los penales Avanza con la pelota Para el sector izquierdo Pero la roba muy bien León Armaiz La pelota la tiene Pais Pais Que es del lado Para Beglio Beglio para Riolfo Riolfo para Cualiata Cualiata para Riolfo Riolfo que lo toca Para el taque Rivero El taque Rivero Se le dio para Riolfo Si le cambia Puede venir el gol La plata puede venir Para Mauro Méndez La tiene Cualiata Cualiata se le dio Para Rivero Rivero tiene la pelota Le puede pegar al arco Levanta el centro El cabezazo Viene Si está No 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 lo cante Que no es Riol Por poquito Lo entró Cabezando Rivero Levantó el centro Rivero El grandote Para Quentana Solito Riolfo Pudo tener El segundo Wandares Nuevamente Ataca al equipo De Wandares Por parte de Bruno Beglio La pide Mendes La pide Rivero La pelota viene Para Rivero Pero la ataca Muy bien El Rafa García Y viene a buscarla Luceno Álvarez Luceno Álvarez Que sale jugando Con el número 7 Del equipo de Cerro Largo Pero la roba nuevamente El equipo de Wandares Se puede venir Beglio aquí Beglio con la pelota La pelea Le hacen falta Sigue con la pelota Tiro libre A favor Del equipo de Wandares Para mí Debo ir Dejor seguir El árbitro Debió Dejor seguir El árbitro Porque iba en posición De gol Bruno Méndez Gran Pero gran Pero gran Jugó este pibe Bruno Beglio Impresionante Lo que juega este pibe Bueno amigo Me puedo Aprontar las gargantas Para el segundo gol De Wandares Si la hacen bien Vamos a ver Que pasa Desde muy lejos Pero bueno Hay varios hombres Que la piden Entrevios Seminero García Vamos a ver Quien le pega La pelota Vamos a ver Quien le pega La pelota Vamos a ver Quien le pega La pelota El número 23 Está para pegarle La pelota También está También ahí Méndez Están todos en la pelea Le va a pegar El número 23 Del equipo de Wandares Se acomoda Al estilo Cristiano Ronaldo 40 minutos Le va a pegar El hombre de Wandares El tiro libre Le pega el arco Saca Lucero Álvarez Gran Tapada Lucero Álvarez Cuando entraba El hombre de Wandares Una tapada Espectacular Una volada Impresionante Cuando el zaguero De Wandares Hacía Realmente Un tiro libre Espectacular En los últimos minutos Y viene el corre Para el equipo Bohemio Que viene por el segundo Les dije que está Más cerca del segundo Que el empate Se puede venir Aquí el segundo Minuto 41 Estamos en el estadio Centro de la oposición De comentarista Viene el centro Saca Lucero Álvarez La pelota Queda por del equipo De Wandares Y va a pelear Para el equipo A la Chan Y va a tratar de sacarla Le hacen falta al hombre Para mí que no Y dice Que siga Que siga Que siga Se viene por el empate El equipo cerró largo Amanza con la pelota Número 7 Se la puede dar Para que entre El jugador Babuche Se la dio Para que entre Por la pelota Y sacó ahora La pelota viene Para el medio Ay Dios mío La pelota que perdió El gol que acaba De perder Lima Solito frente al arco La pelota le pegó Y pasó por arriba De la horizontal Viste cuando tenés El arco todo solito Para pegarla Y empujarla Y meterla Y tirás la pelota Para arriba Eso fue lo que le pasó A Lima Increíble Avanza con la pelota El Rafa García Con Pundonor Se mete el equipo De Cerro Largo Y saca del fondo Emiliano García Que ha sido un titán En la defensa Junto con Kevin Roló En el medio Con Telechea Con todos los jugadores Que han jugado El equipo de Wander La verdad que ha sido Un equipo realmente Muy compacto El equipo de Wander La pelota viene Para el equipo De Cerro Largo A los últimos minutos Lima Lo enciman Le hace falta Fraquia Hay tiro libre Para el equipo La Chan Va a levantar El tiro libre El arquero Pero dice que no Que se lo deje Para él Lima Va a levantar Kodara Kodara levanta Un centro Para que entre Babuche Babuche para otro hombre Cabezela en la pelota En la mitad de la cancha La vuelve a recuperar El equipo de Cerro Largo Intenta buscar el empate En los últimos minutos La pelota viene Para el sector derecho Levantan en centro Van a levantar el centro Entra Babuche Entra Kodara Cabezazo La pelota la sacan de ahí Y de contragolpe Ahora sale el equipo bohemio La pelota viene Por el sector izquierdo Se puede venir aquí El segundo Pero se lo sacan Del Buche A país Se venía el segundo Se mueve La falange Del equipo de Wander Empieza a cantar Empieza a alentar A la tribuna Últimos segundos del partido La pelota viene Para Mauro Méndez Que le hace falta Tiro libre Peligrosísimo Para el equipo de Wander Mauro Méndez Bueno es un azote Este hombre Cada vez que entra Es un azote Y hace un gol por partido Y bueno Quien no dice Que acá puede venir El gol de Mauro Méndez Va partido libre Para el equipo de Wander Le va a pegar Seguramente Le da a país Ahí que le pega Con un cañonazo También lo pide Méndez Pero me parece Que le va a pegar A país No sé si levanta El centro Le pega directamente Al arco Punta Lo que sería La unión De la tribuna Olímpica Con la Colombia Bueno Se puede venir Aquí el segundo Wander Estamos en los minutos Descuentos Estamos en las postrimerías Del partido Van a levantar centro Va a levantar centro El equipo de Wander Puedo cantar el segundo Amigas Amigos Estamos aquí Los de afuera Los de palo Por FM Revolución De la plata Argentina Y por toda la cadena En ancho El FM En Spotify Y en todas las redes Que nos siguen Y en el carro Los de afuera Los de palo Levanta el centro El equipo de Wander La pelota viene detrás Queda para el segundo Palo Y dice que hace falta El hombre de Wander Hay tiro libre Para el equipo De cerro largo Amigas Amigos Acaba de finalizar El partido Aquí en el estadio Centenario Levantan los hombres De Wander Las manos arriba Clasifica a Wander Para la próxima Fase de la copa Con mi bol Subamericana Festeja la parcialidad Bohemia Los vagabundos Toda la hincha De Wander Que aplaude Y festeja El triunfo 1 a 0 Ante cerro largo El bohemio Que está líder Prácticamente En el campeón turuguayo Junto a Deportivo Mandelado En una gran campaña También a nivel internacional Elimina cerro largo Impresionante El partido Jugado por estos hombres Hoy Muy buen partido Del Montevideo Wander Que ganó Merecidamente El partido Se terminó El partido Y ustedes Lo vivieron Por los de afuera No son de palo En FM Revolución de la plata A Argentina Y en toda la cadena En Spotify En Anchor FM Y en todos los lugares Que nos siguen Gracias por estar con nosotros Hasta aquí mi relato Nos volvemos a encontrar El próximo sábado A las 10 de la mañana Para el partido Mañana sábado 10 de la mañana Para el partido Por los de afuera No son de palo Por Facebook Live Entre Rampla Juniors Y el equipo De Uruguay De Montevideo Hasta aquí mi trabajo Muchas gracias Muy buenas noches América Deportiva Los de afuera No son de palo